Bueno, hola, yo les voy a enseñar cómo manejar el club de computación del colegio. Les voy a dar algunos tips para que le manejen mejor. Primero, achicamos la pantalla, abrimos Moxilla y la minimizamos. Después abrimos la página del colegio, vamos al video que ustedes quieran poner y para seguir las instrucciones del video abrimos y le ponemos en cualquier parte donde ustedes puedan escribir y ver el video a la vez. Si tienen alguna duda pueden parar el video o retroceder o si no tienen ninguna duda pueden seguir viendo y siguiendo los tips de aquí. ¡Gracias!